y bienvenidos un día más al canal en el día de hoy chicos les traigo noticias sobre un nuevo juego que llegará gratis totalmente para presión 4 y presión 5 pero también para las demás plataformas y se trata de un free to play que se llama split games un free to play shooter en primera persona de ciencia ficción y que ahora mismo vamos a comentar unos poquitos detalles acerca de este día 41 games ha publicado un nuevo title de split gay un online portal shooter que está disponible en pereza en 5 platición 4 x 2 series x s x 2 y pc desde el 27 de julio dice aquí que el juego combina elementos de ciencia ficción y disparos con frenético ritmo de juego y portales controlados por los jugadores que le permitirán desplazarse rápidamente por el escenario además dice que el título también tendrá retos de moradores marcadores y más de una docena de modos casuales y competitivos estrenándose con más de 20 mapas a la disposición de los jugadores y estilos de juego únicos que engrandecen el gameplay del juego también anuncian de que habrá una beta del 1 al 6 de julio donde se puede registrar pues mediante un enlace que para que quiera como siempre pues no dejaré en el comentario fijado hay el primero de todos por si quieren probar este juego y además chicos bueno ya sabemos que es un frito play pero no ha cargado que si va a necesitar la suscripción de playstation plus como ya saben salió un juego super bomber man r online y pidió plus salió la beta de chivalry 2 que supuestamente no necesitaba plus y pidió plus nos lo metieron clavada así que no sabemos si este juego pues ya sabemos que es free to play pero requerirá la dichosa y pinche suscripción de ps plus no sabemos tenemos que esperar todavía falta pues un poco más de un mes para que salga este juego y bueno pues también dicen que va a tener cross play que es algo pues la verdad es una buena noticia así que chicos de la información explicó y 27 de julio que te parece déjamelo en los comentarios y si quieres más noticias del mundo de playstation campanita importante para que no te pierdas ningún juego gratis déjame tus comentarios compártelo y déjame tú me gusta sin nada más que decir nos vemos en próximos vídeos no te pierdas nada más que decir nos vemos en próximos vídeos